Lucho San Juan presenta Bueno, Nuevo Mundo anoche tuvo muchos títulos Uno de los títulos principales Y quien un ratito va a hablar sobre esto Eduardo Carelli Es que el oficialismo y la derecha chilena Respaldaron a Boric Tras las críticas de Lula Así que vamos a hablar sobre ese tema Y vamos a hablar también de que comenzó El complejo operativo de limpieza del dique Ignacio de la Rosa Que es una obra muy importante Demorado 20 años más o menos 20 años Más o menos Exactamente, así que sobre estos temas Vamos a estar hablando en un ratito nada más Pero faltan 10 días Para el acuerdo que tiene que alcanzar el gobierno Con el Fondo Monetario 10 días como máximo Porque necesita hacer un desembolso muy importante De 2.660 millones de dólares Y de 830 millones De una segunda etapa De las muchas refinanciaciones Que la Argentina ha ido Gestionando con el Fondo Monetario Internacional Y además tiene que haber una reconversión De yuanes a dólares En términos de lo que pactó la última vez Que aceptó el fondo Que parte de lo que la Argentina debía pagarle Iba a ser con parte de los yuanes Del swap con China Una situación que lo tiene en el límite de la negociación Al Ministro de Economía De la Nación a Sergio Massa Precandidato a Presidente de la Nación De Unión por la Patria Condiciona en mucho Algunos aspectos de su campaña proselitista El hecho de la necesidad De que ese acuerdo se logre Pero las condicionantes Que intenta imponer el Fondo Monetario Internacional En esta negociación Son particularmente complejos en todos sentidos Desde lo económico Desde lo financiero Desde lo social y desde lo político Desde luego Porque como hemos venido señalando A lo largo de las últimas entregas Sobre este tema Uno de los puntos Dos de los asuntos más complejos De un acuerdo que no es un papelito Es un libro realmente muy importante En términos de su carga técnica El punto más sobresaliente es Que no se ponen de acuerdo En la meta de déficit Del gasto público de la Argentina Del rojo de las cuentas El ministro Massa pretende El 1.9% del PBI El Fondo Monetario El 1.4% Y lo más complicado Y sobre todo Lo que va a ser muy difícil De digerir en términos políticos Preelectorales Es que el fondo está Como ya lo había anticipado Intentando imponer Determinadas metas Vinculadas al tipo de cambio Por un lado Hablamos de una devaluación Y por el otro El valor real del peso Frente al dólar Es decir una devaluación Que ya no es Esa devaluación diaria Que sufre el peso argentino Frente al dólar Porque eso se verifica En el valor promedio Del dólar oficial El que va variando Todos los días Y en aumento Eso es una micro devaluación Diaria del peso argentino Pérdida del poder adquisitivo De los salarios En función de esa devaluación Sino que ahora sería Bastante más importante En el marco De también otras reformas Estructurales Que Argentina no ha hecho Como es Cuestiones vinculadas Al gasto público Estructuralmente complejo Para nuestro país El déficit primario Y también el déficit estructural Porque no es una cuestión Solamente De contener parte De las fugas De recursos cotidianos De la Argentina Sino De reformular El por qué Esos recursos Salen del sistema Y nos tienen En esta situación El ministro de economía Viaja a Estados Unidos Y no está ya En ese país Producto de la necesidad Y en este Este es el orden Política primero Y financiera después De acordar con el Fondo Monetario Consultorios externos Laboratorio Banco de sangre Sala de procedimientos CIMAC Centro integral de medicina De alta complejidad Está con nosotros El actual Diputado provincial Y precandidato A senador nacional Juan Carlos Kioja Quien tenemos el gusto De recibir en el programa ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá Gracias Igualmente Un saludo para todos Bueno Kioja ¿Qué estuvo? En la legislatura nacional En el caso En este caso En el Congreso Estuvo como diputado nacional Sus dos hermanos Han sido senadores nacionales Estamos hablando Tanto César Como José Luis ¿Por qué quiere Usted ser senador nacional? ¿Qué cree que le puede aportar? Bueno Creemos que Le podemos aportar A partir de De esto que Que señalabas De la experiencia Eh Le podemos aportar A San Juan Un conjunto De De soluciones A problemas Que Eh Actualmente Tiene Por ejemplo Digamos El tema Del agua Eh Vos podrías Este Tener iniciativas Vinculadas A una Declaración De emergencia Que Pudiera Generar Eh Políticas De promoción A efectos De Equipamiento A efectos De Estudios A efectos De proyectos Que Eh Vayan resolviendo El problema De la sequía En nuestra En nuestra provincia Por decirte un ejemplo De lo que se trata Centralmente Es de estar Fuertemente vinculado Que en eso En eso Este Sin pasarnos A la franela Es Tenemos muchas Vinculaciones nacionales Y de lo que se trata De tener una buena relación También con el poder Ejecutivo nacional Y tener una buena relación Con el poder Ejecutivo provincial A partir de lo cual No solo se hacen tareas Vinculadas A los legislativos Sino que también Se hacen gestiones Vinculadas A proyectos Que hay en Nación Que vos podés traer Este Eh Y a colaborar Digamos Con los gobiernos Tanto nacional Como provincial Para que Para que la Argentina Funcione Y San Juan Funcione Juan Carlos mencionó Eh Un asunto absolutamente Crítico E ineludible Para San Juan Como es la emergencia Hídrica La situación De la complejidad Que representa Para todos Para nuestro consumo Cotidiano Y para nuestra vida Comercial Industrial En todos los órdenes La sequía Eh La emergencia Hídrica No sé si encontró Resistencia En su tratamiento Legislativo Pero no está en línea Con la urgencia De la situación ¿Cuál es su posición Al respecto? Hay que plantearlo Y es un problema Urgente Eh Trabajaremos Lo que hay que trabajar En el marco Del Senado Y del Congreso Trabajaremos Con otros legisladores Por supuesto Y trabajaremos Con zonas Que también Tienen este problema Porque no es un problema Nada más que de San Juan Es un problema Este nacional Y No quiero decir La palabra lobby Pero vos tienes que Arreglar Y vincularte Y generar Un mecanismo De fuerza Interna Dentro del bloque Y dentro de Para que pueda Bajar al recinto Este Iniciativas Vinculadas A paliar Esa crisis Vamos a temas Prácticos ¿Eh? Muchas veces Tal vez Porque ha pasado Con anteriores gobernadores Le piden a determinado Senador La aprobación De una ley Que puede o no Coincidir Con el del sector Político Al que usted representa Y ha pasado En anteriores oportunidades ¿Usted apoyaría En ese caso La postura Del gobernador O O apoyaría Tal vez Una postura Más de bloque Como es Su forma De trabajar En un congreso Nacional Entendemos Que lo más coherente Es que vos Tienes una pertenencia A un proyecto Nacional Que en el caso Nuestro Es el Es del frente Todos por la patria O patria unidos Y Eh Nosotros Vamos a ir A ese bloque Y generalmente Lo que decide El bloque Tiene que ver Con lo que necesita La Argentina Y con lo que Necesitan las regiones Porque Esto funciona así Así que Este En eso Hemos sido coherentes Siempre hemos estado En el bloque Al cual correspondía Este La promesa electoral Porque yo le Propongo Y le prometo Además A quien nos vota De que vamos a estar En determinado lugar Lo que no hay que hacer Es cambiarse En orden En las circunstancias ¿Está? Este Entonces Nosotros le decimos A los sanjuaninos Que vamos a estar En el bloque O Nosotros que decimos Oficialistas En tanto en cuanto Tenemos el convencimiento De que Nación Va a ganar El justicialismo Hay otro asunto Que para San Juan Es Central En términos De desarrollo De su economía Es el sector minero Como señalaba Mariano Hace un ratito Los senadores Gioja Han sido siempre Muy Se han inclinado Mucho En función Del desarrollo Del sector Han presidido La comisión De minería Del senador De la nación Etcétera ¿Cuál es su posición Respecto De lo que Necesariamente El sector demanda Debe ser modificado En términos Fiscales Y estructurales Para desarrollar Mejor la minería En la Argentina Y particularmente En San Juan Yo estuve En el congreso Estuve en diputados Cuando se trató La famosa ley De glaciares Sí Nosotros trabajamos Mucho Era Agustín El presidente Bloque Agustín Rocio Y nosotros Trabajamos mucho Porque Como venía La iniciativa Como que no estaba Muy claro Algunos conceptos Vinculados A la normativa Por decirte El área Pediglacial Era una imprecisión Del área Pediglacial Que empezaba en el Cerro Y terminaba en la Patagonia Entonces Por pedido nuestro Nos juntamos Con los legisladores De Catamarca Y de La Rioja Recuerdo Y por iniciativa nuestra Le pedimos A Rossi De que no Se aprobara La iniciativa Y el bloque Justicialista No aprobó La iniciativa Salió La iniciativa Del recinto Con el Apoyo De la oposición Y de algunos sectores De estos otros bloques Que hay De provincias Y demás Bueno Después va el Senado Y también En el Senado Hubo Por parte nuestra En esa época José Luis Era gobernador Hubo un fuerte Trabajo Vinculado A que no se aprobara La ley Lo cierto es que la ley Se termina aprobando Y esa ley Tiene imperfecciones Te vuelvo a reiterar A reiterar En orden a conceptos Que debes regular Por ejemplo El área de peligraciales Que no está claro Cómo se determina Qué es área peligracial O qué no Etcétera También se habla mucho De la posibilidad De modificación Por lo tanto Creo que hay que trabajar eso Hay que trabajar Una aclaración de eso Por no decirte Una modificación de la ley Se habla también Mucho al menos En los medios De Buenos Aires De la necesidad De una modificación En cuanto a la ley De trabajo Hablan de la flexibilización Laboral Si usted es senador ¿Cuál va a ser su posición En ese tema? Sí En la Argentina Existe una regulación Está la ley De la ley De contrato de trabajo Nos parece que En ese sentido Lo que vamos a defender Siempre Es la línea Vinculada A defender Los derechos De los trabajadores Si hay alguna Modificación Propuesta Por algún sector Vinculada A reducir Los derechos Adquiridos Por los trabajadores Nosotros No tenga duda Que nos vamos a oponer Por más que Tal vez Usted cree Que con eso Se pueda conseguir Mejores inversiones O inversiones extranjeras O usted cree Que eso no va a ser así Es cierto que las inversiones Extranjeras Las inversiones O el nivel De inversión En la Argentina No depende Precisamente De la flexibilización Laboral Depende De todo Un conjunto De variables Vinculado Al crecimiento Económico Vinculado Al tipo De cambio Vinculado Pero Quizás En lo que En menor medida Lo que En menor medida Influya Para que haya Más o menos Inversiones Es la cuestión Del costo Costo laboral Entre paréntesis Porque en realidad No es un costo Sino En definitiva Son quienes Producen Los trabajadores Dentro de lo que Recibe el trabajador Y hay una serie De costos Que podríamos llamarle Que no van Ni en el trabajador Y que queda muchas veces En un Lugar medio oscuro Que es la intermediación De ese trabajo Entre lo que aporta El trabajador Y lo que cobra Efectivamente El trabajador Todo el régimen De seguridad social Y bueno Claro Ahí hay que Hay que darle Si se quiere Mayor eficiencia Lo de San Juan Por ejemplo Es un desastre El sistema De seguridad De San Juan Vinculado A la obra social Provincia Bueno Hay que ser socio De la obra social Para darse cuenta La prestación De servicios No es buena Te cobran plus Aparece un concepto Que no se sabe Donde Que es el coseguro Que está vinculado A un arreglo Entre el gobierno Y un gremio Donde a partir De un porcentaje Vos vas al médico A sacarte una radiografía Y la secretaria Te dice ¿Tiene coseguro? ¿Cómo? ¿Tiene coseguro? No, no tengo Dos lo que me ha dicho Dos mil quinientos pesos Este Si tengo coseguro Lo que tiene atrás No paga Entonces como que aparece Una duplicación Pero primero en el costo Porque el coseguro Tiene un costo Vinculado al salario Que se lo retiene Y en segundo lugar Que no está claro Como ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Eso es en San Juan Pero por ejemplo A nivel nacional Un costo adicional Que tiene el sistema Son las obras sociales Sindicales Que demandan Enorme cantidad De recursos De todos nosotros ¿Qué piensas al respecto? No todas funcionan bien Y no todas son eficientes La verdad que eso así Debería haber Un mecanismo De quizás mayor control En orden A que sean eficientes Lo cierto Es que el sistema En sí mismo Es un sistema solidario En cada uno De los usuarios De los empleados Bueno Aportan Y debería funcionar Como Como funcionaba antes Como que se ha ido Distorsionando Usted me dice Que cree Y es lógico Que así lo crea En el triunfo Del oficialismo actual En las próximas elecciones Pero puede pasar también Que no ocurra Puede pasarse Puede pasar que no ocurra De hecho pasó De hecho pasó Pero digo A nivel nacional ¿Se viene Con esto O se vendría Un fuerte debate Sobre el futuro Del justicialismo ¿Cómo lo ve usted? No El 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 justicialismo Está en permanente En una dinámica De trabajo Que En orden A la coyuntura Se va Va resolviendo Con políticas concretas ¿Qué quiero decir Con esto? Que si se gana Es un Es una Un contexto Si se pierde Es otro contexto Por ejemplo En San Juan Se perdió Y Este Eso genera Un contexto Que Necesita De un debate Interno Lo cierto Es que tenemos Las pasos Y no nos parece Lógico Comenzar ese debate Interno Ahora Ahora Que el partido No puede estar Ocho años cerrado Eso Este Nos cuesta Nos cuesta Aceptarlo Digamos Y es Creo Que uno De las causales De la derrota Electoral Fíjese lo que le digo Nos parece Que el partido Haya estado Cerrado Durante Ocho años Ha hecho Que no se produzca El necesario Debate interno Que se debía Haber producido Para generar Las políticas Públicas Que le hubiéramos Presentado A la sociedad Y capaz Que con eso No se hubiera Perdido El debate Interno General En los partidos Capaz Que le hubiera Arrimado Al señor Gobernador Definiciones Reclamos Y a partir De eso Correcciones De La gestión De gobierno Que Entiendo También La gestión De gobierno Ha afectado El resultado Electoral ¿Usted no cree Que ha tenido También alguna Incidencia La La política Nacional En el resultado Local? Porque de hecho Decidieron adelantar Las elecciones Y había cierta Concordancia Entre los distintos Candidatos De adelantar Las elecciones Y eso era una forma También de despegarla De los candidatos Nacionales Lo cierto Que se adelantan Las elecciones Lo cierto Que hubo una Desprolijidad También importante Se modifica El código Electoral En orden A que Haya menos Elecciones Y vaya menos La gente A votar Y cuando Se hace La modificación Desde el poder Ejecutivo La hacen mal La hacen Inconstitucional Se judicializa Tomala vos Dámela a mí Resultado Lo cual Ya llevamos Dos elecciones Y vamos Para cinco Entonces el objetivo Planteado Que debía ser Nada más que dos elecciones Para evitar el costo Nada ¿Qué te quiero decir? Que nosotros Tendríamos que estar El día Trece de agosto Votando por primera vez Si hubiéramos hecho Las cosas bien Y en octubre Tendríamos que estar Votando por segunda vez Y hubiéramos tenido Dos elecciones Si lo hubiéramos Enganchado En las elecciones Nacionales No pagamos Nada Porque nos hacía Cargo la nación De la fiscalización De los votos Etcétera Etcétera Quiere decir Que de tres elecciones Para atrás Lo que implica Costos Desgaste La visita La familia Que están En la calle Para darse cuenta Están como Saturados De todo esto Que lo van a Nos parece eso Nos parece En serio Que el trece de agosto Tendríamos que estar Determinando Quienes son los mejores Candidatos a gobernador Para llevar A través de las PASO Y en octubre Hubiéramos definido Quien es el candidato A gobernador Nos hubiéramos Habitado Todo este lío Que la corte Que toma la voz Que dámela a mí Esto es lo que Nos parece que ha pasado Y que nos parece Que es una Desprolijida Y que me parece Que en alguna medida Ha incidido En el resultado electoral ¿Cuál es el ánimo Que perciben En el ciudadano En sus recorridas Caminatas Y demás No quiero decir En el militante Porque uno Deduce cuál puede ser Pero en el ciudadano Hay una suerte De saturación Por todo esto Que he contado No sé Si la palabra Es saturación Lo cierto Es que el tipo Otra vez A votar Hermano Entonces Bueno De lo que Se trata Quienes tenemos La responsabilidad De conducir Estos procesos electorales Es de explicarles Mira Ha pasado esto De lo que se trata La próxima elección Es de Elegir los mejores Los mejores O los candidatos Más representativos De cada una De las fuerzas políticas Porque no es que Vamos a votar No Vamos a votar Para ver Quien es el candidato Quien es el candidato De unido por la patria Quien es el candidato De junto por el cambio No sé cómo se llama Ahora usted Tiene una ideología Muy marcada Usted tiene una ideología Muy marcada Siempre ha defendido El gobierno de Cristina Y lo dice públicamente No le preocupa Que hoy Tras la aparición De mi ley Parece que Lo que vende Es ser candidato De derecha Inclusive En el mismo frente Que ustedes llevan Como candidato Dentro de los candidatos Del justicialismo Podríamos decir Que Massa Es el más cercano A una derecha ¿Por qué cree que se da eso? Es cierto que los resultados De Massa Y Rossi Como que producen Un equilibrio Que entendemos Es lo que necesita La Argentina Digamos Fue Dice a colación Y yo sigo Los discursos De Cristina Y bueno Sería que Muchos dirigentes Nuestros siguieran Los discursos De Cristina Y ella planteó En el acto De ESMA Cuando Que estaba Que estaba Al lado De Massa Estaba Al lado Rossi Explicó Las razones Por las cuales Ella Levantaba La candidatura El guado de Pedro Y Y Apoyaba Una Una suerte De gran Consenso Esto es lo que Necesita la Argentina Entonces Quiero que termine Diciendo La Argentina No Voy a decir Una palabra Que capaz No es lo que Dijo Cristina Pero Que nos ayude Tenemos que dejarnos De sonceras Entonces la Argentina Tiene una situación Gravísima Donde necesita De medidas Económicas Que tengan Que la puedan Tomar Que la puedan Tomar Este Un poder Político fuerte Entonces Ese poder Político fuerte Nos parece Que tiene que salir De una lista Consensuada Que después Esa lista Consensuada Sea Este Va a tener Mucho más poder Digamos No va a tener El costo De una De una elección Interna Que bueno Vemos junto por el cambio Lo que está pasando Un costo muy alto Van con una lista Interna Ustedes van contra Gravoy También Sí Sí Pero bueno Los sectores Más fuertes Los sectores Más fuertes Como que han coincidido En la fórmula De Rossi De hecho Lo de Cristina De levantar Al ministro De interior De la precandidatura Como que Es un gesto Que tiene que ver Con una unión De fuerza Vinculado a resolver Los problemas En Argentina Vinculado a ¿Sabes lo que dijo? Aliviar la situación No esperemos Así lo planteo Grandes transformaciones Si no esperemos La Tener la fuerza Necesaria Para Por lo menos Aliviarle La difícil situación Que está pasando Al pueblo argentino Esto lo planteo Juan Carlos Muchas gracias Seguramente vamos a volver A conversar Antes del 13 de junio Muy amable Bueno Muchas gracias Eduardo Contame un poquito Sobre Chile Y La Unión Europea Bueno Mariano La verdad que hay novedades En torno a El viaje de Boric Primero a Bruselas Para este encuentro Entre presidentes De la CELAC Y la Unión Europea Y después también se trasladó A París De hecho ha estado en París Dando un discurso importante Frente a todo el grupo empresario De Francia Y ha dejado algunos resultados Que pueden ser positivos Para Chile Pero sobre todo Que pueden ser un ejemplo Para la región Veamos que ha pasado Por un lado dijo Que buscaba Instalar productos chilenos En Europa Ustedes saben El cobre Pero también el litio Y el hidrógeno verde Son los productos Que en este momento Busca Chile Instalar en el mundo Y después llamó la atención Acerca de que el 40% De todas las exportaciones De Chile Están dirigidas a China Y que esto era Un verdadero peligro Para Chile Tener un gran Único comprador Como es el caso de China Pero también era un peligro Por ejemplo Para Francia O para la Unión Europea Porque lo que Boric Está buscando Es diversificar Los compradores Que tiene Chile Y no tener que depender De una única potencia En lo económico En lo comercial Entonces el encuentro Con el empresariado francés Fue ese Tratar de que Francia Y la Unión Europea Entiende que tienen que mirar Entiendan Como institución Como conjunto Que tienen que mirar Mucho más Lo que está sucediendo En América del Sur Y de hecho Llamó la atención El hecho de que Chile Haya avanzado En este acuerdo comercial Con la Unión Europea Y que para Probablemente Diciembre de este año Ya haya este acuerdo Pleno de exportación De Chile A la Unión Europea Que el Mercosur No lo ha logrado hacer Con respecto A la Unión Europea Por otro lado Los frentes Que tiene que enfrentar Boric Frentes en donde Está chocando Con el resto De la izquierda Sudamericana Latinoamericana Podríamos decir Criticó en su momento Al régimen de Ortega En Nicaragua Criticó duramente A Maduro En Venezuela Y esto le valió Las respuestas Por un lado De Diosdado Cabello Quien dijo que Era un bobo Esta fue la palabra Que usó Para con Boric Ahora las críticas De Lula Cuando Boric En Bruselas Dijo de que Había que condenar Absolutamente La agresión de Rusia Para con Ucrania Entonces fíjense Que quizás Boric Lo que está haciendo Es posicionarse Como un líder De una izquierda Alternativa En América del Sur Es decir No la izquierda De Lula No la izquierda De Alberto Fernández Del Kirchnerismo De Maduro En Venezuela Sino que está buscando Una alternativa Diferente Para la izquierda Sudamericana Y claramente Se está constituyendo En un nuevo líder Para esa izquierda En la región Mucho más sensato Mucho más pragmático Y sobre todo Mucho más consciente De la necesidad De insertar Chile en el mundo Y de vender Los productos de Chile En el mundo Un ejemplo Para imitar Claramente Frigorífico Soles Te da lo mejor Francia A San Juan Ayer estuvo El coro de niños Una sala Que estuvo Me llamó mucho La atención Porque había Muchos chicos ¿Por qué me llamó la atención? Si bien hablamos De un coro De niños cantores De París Porque en realidad Hacen música sacra Pero la sala Repleta Los chicos Escuchando con atención Así que se vivió Un momento Muy lindo Con la dirección De François Polgar El antiguo director De los coros De ópera de París Y de los coros De Radio France Así que Eso fue lo que ocurrió Ayer en la tarde En el Teatro del Bicentenario Llega el fin de semana Se están celebrando Un montón de actividades Por el Día del Amigo Y obviamente Vamos a tener Fiestas en la provincia Te voy a contar La del día sábado Primero ¿Por qué? Porque ahí va a estar Tocando el grupo Mendocino Boca Negra Las puertas se van a abrir En la meseta A las 23 horas Y bueno Es para que ustedes disfruten Es la edición Día del Amigo Así llamaron a esta fiesta Si vos querés comprar la entrada Lo podés hacer A través de entrada web También en farmacias Echegaray En el kiosquito 24 horas Que está en la calle La Rioja Y Santa Fe Y bueno También como les decía A través de entrada web Horario de entrada Donde abran las puertas Te reitero 23 horas Mañana En la meseta Primer recomendación Diaria Que hoy No la cumplí Pasá por lo de Pascual Vega Estilista San Juanino Ubicado en la avenida Libertador 531 Este De Capital Nos vamos al corte Servicio de diagnóstico Por imágenes De CIMAC Centro Integral De Medicina De Alta Complejidad Con el programa Billetera San Juan Tus compras vuelven Comprá en todos los comercios Adheridos con descuentos De hasta un 30% En los rubros Gastronomía Alimentos Farmacias Turismo Artículos de limpieza E indumentaria Descargá la app En tu celular Completa tus datos Y accede a los beneficios Y si sos comerciante Ingresá a la web De Banco San Juan Para solicitar tu adhesión Al servicio Busca los comercios Adheridos en la app O en sanjuan.gob.ar Barra billetera San Juan Billetera San Juan Es fácil de usar Transparente Y segura Consultorios externos Laboratorio Banco de sangre Sala de procedimientos CIMAC Centro Integral De Medicina De Alta Complejidad Farmacias San Martín De Porres Atenemos Todas las obras sociales PAM Providencia Entrega de pañales Tarjeta de crédito Y débito Con la más cálida Atención de sus dueños Avenida Mendoza Esquina Quiroga Rawson Farmacia San Martín De Porre La patria sos vos Vamos a defenderla Unión por la patria Papundo Perrone Mayra Cepeda Precandidatos a diputados Nacionales por la provincia De San Juan Lista 503 San Juan vuelve Libertad Obrar Según la propia voluntad Confianza en uno mismo Capacidad de ver los límites Y desafiarlos Clínica Santa Lucía Libertad De ver bien Instituto de Traumatología Somos la clínica traumatológica Más grande de la provincia Con todas las especialidades Atención 24 horas Con guardias médicas Para atención inmediata Además Contamos con servicios De resonancia magnética Y tomografía Con turnos inmediatos Y entrega de resultados En 24 horas Servicio de quinesiología Y rehabilitación Turnos Al 422-0323 O por WhatsApp Solo mensajes Al 264-462-6677 Y la Prida 239 Oeste Si notas problemas En tu visión No te dejes estar Visita a tu oftalmólogo Y dirigite a Optica El Rayo Contamos con la mejor tecnología Y asesoramiento Optica El Rayo Avenida Libertador 49 Este En Rivadavia Crecimos Porque recuperamos Más de 700 toneladas De residuos reciclables A través del programa Barrio Saludable Ahora más que nunca Sigamos Construyendo Futuro Juntos Fabián Martín Las vacunas Constituyen Una de las medidas sanitarias De mayor importancia A nivel mundial A través de ellas Se han logrado Erradicar muchas enfermedades Que antes Producían Grandes epidemias Dejaban secuelas Y provocaban la muerte Las vacunas Actuales Desde el nacimiento Hasta los 18 meses Son de vital importancia Ya que en ellas Se generan Los articuerpos De las enfermedades Más frecuentes En esta etapa De la vida Dejá de buscar precios En la web En Expo Hogar Soluciones Tenemos los mejores precios Del mercado Vení y mirá Y compróbalo Por vos mismo Y como si fuera poco Te lo enviamos Listo para usar Expo Hogar Soluciones Muebles para el hogar Para la oficina Para la vida Mendoza 415 Sur Seguinos en Reves Expo Hogar San Juan Impresionante La cantidad de muebles Que tiene Mi amigo Guillermo Nacenta Ahí en Expo Hogar Así que felicitaciones Y la solución Y la solución Para muchas personas Que siempre Lo repito Ya lo dije Esa persona Que de pronto La echan Hacer que se No se vaya Con el bolsito solo Porque es muy feo Estar en una silla De plástico Una vez que te echan Está con nosotros Fabián Diegues A quien tengo el gusto De saludar A quien tuve el gusto De conocer anoche En una degustación De whisky Él es Brand Ambassador De Tres Blasones Y está hoy Acá en San Juan ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Y bueno Aquí estamos Contame un poquito ¿Qué es lo que es el whisky? El whisky Es una bebida Muy noble Básicamente Partimos de un destilado De mosto de cereal Donde A través de cereal Agua y levadura Se genera Toda esa magia Que después Encontramos Dentro de la botella Siempre tuve La curiosidad ¿Por qué el nombre? De una localidad De un producto en particular De un apellido No En realidad La historia dice Que proviene De la deformación De una palabra Que era Agua de vida Engaélico Que era Uxviata Y la pronunciación Rápida y ligera La fue deformando Hasta llegar A la palabra Whisky Como la pronunciamos hoy O sea Es originalmente Escocés De nombre incluido Sí Totalmente Ahora No existe un solo tipo De whisky Y así como existen Varietales en vinos Existen varietales En whisky Exactamente O sea Cuando hablamos del mundo De los single malt Que una malta Cabe destacar Que es un whisky Hecho 100% Con cebada malteada En ese sentido Lo que van a existir Van a ser Van a ser Zonas geográficas De Escocia Que nos van a dar Diferentes características Gustativas Y organolépticas En cada una De las expresiones Hablas de Escocia Pero hablas también Hoy se habla De whisky en Estados Unidos Que tiene características Diferentes Se habla de whisky Y en Japón Con características Diferentes ¿Cuánto vale El lugar De donde viene O proviene Cada una de estas? Vale muchísimo Porque el terroir O la región Le imparte al whisky Todas las notas Digamos que después Nosotros las vamos A descifrar En nuestra boca Y en nuestra nariz Y cada región Le va a aportar A través de su De su clima De su topografía De su geografía De su geología Características Totalmente diferentes Más allá De que también Hay recetas Y técnicas diferentes A la hora De hacer whisky Y hoy se globalizó Mucho eso Entonces hoy Tenemos whisky En prácticamente Todos los países del mundo Vamos a preguntas básicas Whisky ¿Con hielo o sin hielo? Es la pregunta polémica Que por ahí Lleva una respuesta Media antipática Técnicamente Es hielo ¿Sí? Que ponerle whisky Hielo al whisky Es cargarlo De una carga mineral Exógena A la información Vendría a ser Como dirían los cordobeses Como echarle priti A un buen vino Claro Vino con arrapol Una cosa por el latino Lo desbalanceamos mineralmente Digamos Le cambiamos la información Entonces Bueno Hay que tener algunos cuidados Con el hielo Generalmente Nuestros freezer Son ámbitos de consumo Que están contaminados Entonces El hielo Es para tener cuidado Y respecto De los hielos artificiales Hay otras preguntas Que quiero hacerte Pero particularmente esta Son válidos Sí Porque cumplen En la función En la función De enfriar el whisky Que es un dato no menor Nosotros el whisky Lo tendríamos que estar tomando Más o menos Entre 14 a 16 grados Esa era la otra pregunta Como para no sentir La nota punzante alcohol En nuestra nariz ¿Cuándo es punzante alcohol? Cuando está a mayor temperatura A mayor temperatura Porque evapora En las notas de alcohol Y es lo que Te perdés el sabor Del whisky en realidad Y lo que estás tomando Es alcohol Y tapa aromas Que si estuviese A temperatura justa Estaría más equilibrada ¿Cuál es la temperatura justa entonces? 14 a 16 grados Creo que está muy bien ¿Con agua o sin agua? El agua que le suma mucho al whisky ¿Pero el agua de la canilla? ¿O hay que...? No, si nos ponemos ortodoxos Te recomendaría Tener un gotero En la heladera Y esa gota de agua Que nunca hay que subestimar El poder de la gota de agua Va a romper una cadena de alcoholes Al romperse esa cadena de alcoholes Hay muchos congéneres Que repelen el agua Que se van contra los lados de la copa Y eso hace que se liberen aromas Que si no hubiésemos echado Esa gotita de agua Jamás los hubiésemos percibido Ese whisky Que uno lo percibe Como agresivo en el paladar Como muy fuerte Cuando en realidad Tienen todos más o menos La misma graduación ¿A qué se debe? Son múltiples los factores Que se debe eso Puede ser por la destilación El alambique juega un rol fundamental En la estructura del whisky O sea, cuanto más largo Sea ese cuello de cisne Más suave va a ser ese whisky Y cuanto más ancho Y corto sea Más robusto e intenso Van a ser los alcoholes Suave no significa que no tenga La misma graduación Que normalmente tienen Sino que es menos agresivo Yo no sé si el término está bien Lo de agresivo Sí, que es menos agresivo Que lo vamos a distinguir en boca Con una entrada no violenta Exacto El honey Que es ese whisky con miel ¿Es whisky o no es whisky? No, primero que nosotros Ya no podemos llamar whisky Algo que le vamos a dosar Exactamente Algo artificial Pero te lo venden como whisky Te lo venden como whisky Pero bueno, creo que mi respuesta Fue bastante elegante Claro Para decirte que Está con cosas artificiales Que a ver Cabe destacar que sirve Acerca al consumidor Acerca a la persona Que se está iniciando Al mundo del alcohol Es como el vino dulce Más o menos Claro, totalmente Hay que hacer un ciclo Digamos como para poder empezar Porque, o sea Hoy un adolescente Está por ahí lejos De la categoría whisky Entonces estas cosas Ayudan a que ese público Se acerque a la categoría Te traslado algunas Inquietudes de nuestros televidentes Algunos aficionados Algunos de los cuales conozco Diferencia entre whisky y bourbon Bien, digamos La mayor diferencia Va a ser su receta En el bourbon Vamos a tener 51% Como mínimo de maíz Cosa que en una malta Es 100% Se va a malteada La otra diferencia Vital que vamos a tener Es que en Escocia Tenemos dos destilaciones Y en Estados Unidos Generalmente Vamos a destilar Una vez ese whisky Las barricas Que vamos a utilizar En Estados Unidos Van a ser siempre Arrón americano Blanco Vírgenes Y carbonizadas Mientras que en Escocia No vamos a utilizar Nunca barricas nuevas Porque una barrica nueva Transfiere Demasiada intensidad En poco tiempo Y no es el estilo Del whisky escocés ¿El whisky añeja En la botella O en la barrica? No, en la barrica Una vez que yo No es como el vino Exactamente Quede inerte Una vez que yo Lo embotello ¿Con cuál es el Maridaje ideal del whisky? Porque ayer hablabas Y decías que hay gente Que cena con un whisky Sí Y recomiendo a todos Los televidentes A que puedan hacer Esa experiencia Porque es tan noble La bebida Que tiene la capacidad De acompañarte Desde algo muy suave A algo con mucho tenor graso Enjuagarte la boca Y resaltar Los sabores naturales Que encontramos En los alimentos Sin necesidad De sobrecontinernos Ahora, en Maridaje ideal Es el chocolate El chocolate Es un matrimonio perfecto Para los amantes Del tabaco Los puros Los sabanos La pipa Es otro matrimonio perfecto Tiene muy Se llama muy bien Con varios universos El whisky ¿Por qué tanta diferencia De precio En whisky promedio Respecto de la cantidad De años De maduración? El de 12 años Cuesta 5 El de 18 Cuesta 9 Y el de 21 Cuesta 30 Exactamente La variable más importante Ahí es un tema financiero Y es un tema de tiempo Pero no es una cuestión De marketing Sino de calidad No Siempre el marketing Me ir de la mano De la calidad Pero por supuesto Hay que valorar Un whisky Con esa cantidad De tiempo Encerrado en una barrica Pensemos que por ejemplo En Escocia El 2% anual De la barrica Se evapora Entonces hay mucha merma También en Esperar el whisky Esos largos periodos De tiempo Si yo tengo un whisky De esos caros ¿Cómo lo tengo que conservar? ¿En qué lugar? En un lugar fresco Que no reciba Una fuente de luz directa O sea Al lado de la cocina ¿Lo podés llegar a arruinar? Lo vas a ir alterando No lo terminás de arruinar No se va a picar Como un vino Pero va a perder Digamos Sus mejores propiedades Y una vez que lo abrí ¿Qué pasa? Una vez que lo abrís No debe durarte La botella Más de un periodo Entre 8 o 10 meses Porque esa cámara de aire Que queda en la botella O sea Esos amigos que guardan Esas botellas Hay que decirles Que las conviden Totalmente El whisky es para compartir Y eso que la abren Y le dura 8 o 10 días ¿Cómo los calificamos? Eso está dentro De la media De la perfección Una pregunta ¿Dónde se consume Más whisky a nivel mundial? El país que más whisky consume En el mundo Es Francia Y el segundo país Que más whisky consume En el mundo Es Uruguay 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 Siempre en relación Por cantidad de habitantes ¿Y Argentina cómo está? Está en el noveno puesto Estamos rankeando bien Ese noveno puesto Respecto a Escocia Es una curiosidad Sí, sí, sí Escocia también Y el Reino Unido Está metido dentro De ese top ten Mirá vos Bueno, es una buena Decime ¿Cuál es la empresa Que vos representás? La empresa se llama Tres Blasones Es una empresa argentina Con 45 años De experiencia en el mercado Es una importadora Para que la gente tenga claro ¿Cuáles son los whisky Que comercializa Tres Blasones? Bien, tenemos Varios whisky De varias regiones De Escocia Representamos Tres marcas de whisky ¿Cuáles? Una de esas es el Morae Sí Un whisky de la región De Speyside Después tenemos Brookladic Que son whisky De la región De las Islas Hébridas Al suroeste escocés Que son whisky Más turbados Más pesados Y unos Blend Scotch Whisky Que se llaman Sill Edwards Que también provienen Del territorio escocés Pero después tenemos Por suerte Para que exista La diversidad Buffalo Trace Que es una destilería Americana Que tiene una línea De tres productos Benchmark Buffalo Trace Y 1792 Bien Me decías Que el mejor horario Para degustar un buen whisky Es a la mañana Totalmente Siempre y cuando Hayas descansado bien El día anterior Es casi como La copa de champán En el desayuno En algunos lados Totalmente O sea nuestro cuerpo Se reseteó A través del sueño Nuestras papilas gustativas Para degustarlo Te estoy diciendo No para salir Y tomarse dos vasos Para degustarlo Y también para invitar A que la gente Se acerque a esa experiencia Porque realmente El whisky Es un sinfín de secretos Dentro de una botella Y no conocemos Nosotros todos esos secretos Si al otro día Te duele la cabeza Es que el whisky No fue bueno Puede ser que tenga Un problemita Con la destilación Bien O que te tomaste mucho Totalmente Siempre hay que hidratarse Mientras que vamos Verifica la segunda opción Me parece Fabián Un placer tenerte acá Muy interesante Muchas gracias a ustedes Fabián Estuvo acá En Desobremesa Bioassist Somos una empresa Dedicada a la esterilización Y lavandería Para las áreas De la salud Y la industria Ruta 40 187 Norte Garantizamos seguridad Transmitimos confianza Bioassist En el Día Internacional del Perro Está con nosotros Sando Pirata Olivares Acompañado De una mascota ¿Es así, Pirata? Sí, señor Cara de buena Tiene, Pira La verdad que sí La clásica callejera Es un clásico callejero Esta Es de uno de los que tengo En mi casa Me la encontré en Sonda Fui a almorzar un día Y había llegado ahí Y bueno Me dio lástima Y acá está Algunos dicen Que son más inteligentes ¿Verdad? Bueno, sí Los perros Sin Los perros de la calle Son más inteligentes Más adaptados Con mayor capacidad De supervivencia Porque tienen algo Que se llama selección natural En los perros de la calle Nacen 5 o 6 perritos Y capaz que se crían 3 Los más aptos Para vivir Los más aptos Para la vida Para sobrevivir Eso hace Que tengan Más aptitudes Más inteligentes De todo tipo De cualidades Las resaltan Las resaltan Cuidan En el lugar De su casa ¿Puede transformarse Más de la familia? Entonces siempre Lo posible Saben que vos Sabe que vos Vas a darle Entonces Esperan Tira la cuerda Como cualquier niño Claro Pero ellos pueden Mucho más Tengan en cuenta Que los perros Dijimos recién Que vivían en jauría O sea Entre muchos perros Zorros Lobos Lo que fuera Cazan un animal Comen Y después pasan Un montón de días En que no cazan No tienen la suerte De cazar Entonces pueden aguantar Sin comer El perro En nuestra casa No quiere el alimento Y aguanta 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 Hasta que nosotros No aguantamos Y le damos algo El perro sabe eso Entonces hay que darle Un buen alimento Y ponerse firme Y nada más Hay perros también Que son agresivos Por naturaleza ¿Cualquier persona Puede ser amo De ese perro? No Yo siempre Lo hemos comentado Ya alguna vez Mariano Que no cualquier persona Puede educar un perro Y no cualquiera Cualquier perro Hay perros Que son más agresivos Que tienen más temperamento Más carácter No digamos agresivo Pero más carácter Y tienen que estar Criados Por ejemplo Los siberianos Son perros Tremendamente difíciles Para que se adapten Al mandato De un ser humano Bueno Lo que pasa es que El siberiano Es lo más cercano Al lobo El siberiano Es un perro Puro y exclusivamente De trabajo Para tirar trineos Fíjense siempre En las películas En los documentales El siberiano Lamentablemente Estatado No están sueltos En el campamento Porque se van Es un perro Que es nómade Si encuentra un lugar Mejor se va a ir A otro lado Entonces Y si usted tiene Que atacar al dueño No tiene problema No es el perro ideal Para educar Para la familia Porque es lo más Parecido a lo salvaje Siempre hay que ver Qué perro Vamos a llevar Y qué somos De capaces Cuán capaces somos Para educar un perro Para poner límites Y todo eso ¿Te lo piden Como mascota A un callejero? Siempre Muchísimo Muchísima gente Que pide Por suerte Respecto a que es El día internacional Del perro Es porque se estima Que en el mundo Hay 300 millones De perros Y el 70% Son de la calle Callejero No tienen dueño Aún así Por suerte Los buscan Como mascota Bueno Pira ¿Qué pasa Con la vacunación De esos perros? Bueno Cualquier perro Lleva un plan De vacunación Que es con Pero los de la calle ¿Están siendo vacunados? En la calle Los callejeros No los vacuna nadie ¿Cierto? No hay planes De los municipios Hay planes De vacunación De municipios Para antirrábica Pero el callejero No lo lleva nadie El que vive en la calle No tiene un dueño Que lo lleve a vacunar Y lógicamente El perro Generalmente Es más arisco Más esquivo A las personas Entonces No son vacunados Todos los perros De la calle Es el mismo problema La cantidad que hay La problemática Que causan Y la falta de Planes Realmente masivos Para todo este Tipo de perros No solo las castraciones Sino las vacunaciones Además de dócil Parece que está aburrida Mira La verdad que sí Es bastante piola Pero acá no le simpatiza Mucho la situación ¿Cuántos años vive Un perro callejero En situación de calle Y cuántos vive normalmente Si estuviese bien cuidado Y bueno Un perro normalmente Un callejero Entre 12 y 14 años Sin ningún problema Y en la calle Puede disminuir Hasta la mitad Eso Por las enfermedades Por la falta de vacuna Por la alimentación Accidentes Bueno Pirata Como siempre Veterinaria Larca En Avenida Rioja Y Pedro de Valdivia Tienen abierto Este fin de semana Para que los chicos Visiten también Y la granja Este fin de semana Que estamos en vacaciones Está abierto Hasta abierto Casi toda la semana Y bueno Viernes, sábado y domingo Estamos desde las 14 horas ¿Están recibiendo ayuda Por parte del gobierno Para sostener la granja? Todavía no Por el momento no O sea promesas Y más promesas Ahí estamos En eso estamos Yo digo ¿Se gasta plata En tantas tonteras? No Porque a vos Cuando te llaman Estás Para salvar un ave Para recuperar un animal Estás Siempre ¿El gobierno nunca ha estado? Por ahora Estamos en En veremos Pero nada más Muchísimas gracias Pirata Gracias a ustedes Como siempre Buen fin de semana Fábrica de golosinas Dulcín Se especializa En la fabricación De golosinas Para niños y adultos También produce Juguitos para congelar Con una mezcla única De azúcar Maní con chocolate Pochoclo acaramelado Praliné Caramelos keys Agua de mesa Jugos concentrados Fábrica de golosinas Dulcín Lautaro 122 Este Concepción Somos un pueblo De brazos Siempre bien abiertos En Chimbas Somos una gran familia Eso para mí Es lo más importante Somos la misma fuerza Tiramos todos Para el mismo lado Porque soñamos en grande Y por eso Apostamos por la producción Para seguir Impulsando la industria Y el comercio Porque somos perseverantes Optimistas Y tenemos la energía Para salir adelante Porque todo es posible Si trabajamos en equipo Porque en cada uno De nosotros Existe el orgullo Y el amor Por esta tierra Y lo que era un sueño Hoy es una realidad Por todo lo que hicimos Y por todo lo que haremos Seguiremos creciendo Siempre juntos Chimbas Te quiero El anudo verde con cheddar Macmill Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Está chequeado Lo charlamos con los muchachos La otra noche Che está muy bien Che está mal Peche este Pido por la pichada Yo hincha de cheddar Echar más ketchup Te mando mecha Nunca un bache Nunca un choque Un chanta Quedamos en chatear Yo le ponía fichas Chichis Esto no está mucho ¿Me das un poquito? Mi sándwich fetiche Hago charcas Chorroarín Chivilcoy Chiquito Y es mi match De sábado a la noche Dicho y hecho Chorreal cheddar Nuevo bacon cheddar Macmill de McDonald's Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Charlotte Chantal Esto Es cheddar champagne En San Juan La minería Es trabajo local De calidad Que fortalece El talento Y suma Cada vez Más jóvenes Y mujeres Más fines Y emprendedores Que crean Una cadena De valor En la economía Y más oportunidades Una comunidad Que progresa Con obras Y sueños Para una mejor Calidad de vida De sus vecinos Un legado Sostenible Con el cuidado De las personas Y el entorno Como valor Central Sigamos Construyendo Juntos Un futuro Más brillante Veladero Una empresa De Barrick Y Yandon Gold Lanusa Y Anicini Informa Nuevos sistemas De pago Para sus afiliados Ingresando A www.lanusianicini.com Podrá acceder A plus pagos O transferencia bancaria Enviando un whatsapp Al 264-482-8995 Servicio de cepilio Bajo normas sanitarias Lanusa Lanusa Yanecini Avenida Rioja 420 Sur Levantémonos Para que tanto esfuerzo Valga la pena Es por nosotros Y es por ellos Para que tengan un futuro Y acá Juan Esquirepi Precandidato a presidente De la nación Florencio Randazzo Precandidato a vicepresidente De la nación Hacemos por nuestro país Lista 133 En Capital Sistema automatizado De autoconsulta Más gestión Es facilitar y agilizar Al máximo La respuesta al vecino Capital San Juan Keninio Aistro Intendente La tos es un mecanismo del cuerpo Para liberar la mucosidad Que habitaron el suelo San Juanino Todas las culturas Que practicaban La agricultura incipiente Que es esa agricultura Donde se siembra Se cosecha Y se sigue Hasta allá Los agricultores Que se establecieron Los sedentarios Utilizaban a la quinoa Como uno de sus principales Cultivos y alimentos El El Esta noche en la etapa de Nuevo Mundo vamos a tocar el tema del caso Buenances, que es la investigación por supuesta estafa, indagatoria judicial en Varga y el drama de los ahorristas mucha gente en San Juan inclusive habría perdido mucho dinero en esta plataforma digital. Lo comentamos ayer, demasiada informalidad en algunos aspectos con lo cual el escenario de incertidumbre se multiplica. Sabes que hablé ayer con un abogado, un reconocido profesional acá del ámbito sanjuanino y le dije que posibilidad tenían esos ahorristas de recuperar el dinero y me dice dependen de la voluntad de esta empresa. Y se acabó el hecho. ¿Echaste eso? Claramente. Dependen de la voluntad de la empresa. Además condenan a una mujer por violencia de género este es un tema también que demuestra que la violencia de género no solo es masculina sino también femenina. Y el otro es preocupación por la droga zombie que aterroriza en los Estados Unidos. Además de lo que hablamos al principio del programa de que el gobierno necesita 3.500 millones de dólares para pagar vencimientos. Y después se le vamos a contar la tapa del nuevo diario que también ya está en todas las plataformas digitales y que indica lo que le habría costado hasta el momento a la provincia lo que son los juicios por expropiaciones. Se hablan de cifras millonarias de cifras que aproximadamente rondan los 7.000 millones de pesos. Es una actualización respecto de la evaluación inicial que se dio al momento de iniciar el juicio. Yo por ahí cuando escucho a alguno de los abogados defensores queriendo justificar esto que ha sido un saqueo a las arcas públicas digo bueno solamente lo hacen porque los honorarios así lo justifican. Están defendiendo 7.000 millones de pesos. Están defendiendo sus honorarios. Pero bueno también es lógico que lo hagan ¿no? Pero de ahí a creerlos que son próceres hay una distancia bastante grande. Sí. Vamos al oficio. Solicitar préstamo día del amigo en data. 400.000 pesos que te dan la posibilidad de devolverlo en 12 cuotas. Pero además te regalan dos cuotas. ¿Cómo haces para solicitarlo? Ya al mando a 264-468-4217. 4217. Sandrita, estuviste esta mañana en la inauguración de la oficina comercial de Luba. Sí, en realidad se inauguraban un montón de oficinas y sobre todo el portal. La entrada, el ingreso que está realmente en un lugar de privilegio en la provincia. Estaba ahí el grupo de inversores. También había un montón de gente desde Inmobiliaria San Juaninas. Y estuvimos hablando por supuesto con Pablo Libson quien es el que lleva adelante todo este gran proyecto. También ahí estaba la arquitecta Jimena Quiroga que es la arquitecta que realizó el proyecto. Diego Aldunate que es del grupo Libson también. Y Juan Pablo Arabel Truco que es el que sería del núcleo Inmobiliaria que coordina a todas las demás Inmobiliarias San Juaninas. Me encantaría que escuches lo que nos contó el dueño de todo este proyecto. Sí, soy Pablo Libson. Soy, bueno, un poco soy el titular del proyecto. Y sí, hoy estamos inaugurando el portal y este edificio que va a funcionar como showroom. Es un poco una forma de mostrarle a la sociedad San Juanina que lo que prometimos el año pasado se está haciendo. Bueno, hay un montón de cosas que no se ven que es toda la infraestructura que está por debajo de la tierra, que está avanzando todos los días muchísimo. Estamos muy contentos con el avance de las obras. Pablo, ¿son todos inversores sanjuaninos o tenemos inversores de distintos lugares? Sí, hay un porcentaje importante. Yo diría un 30, 35% que son de Buenos Aires. El resto todos sanjuaninos, legítimamente sanjuaninos. ¿Por qué San Juan? Ah, ¿por qué San Juan? Qué buena pregunta. Bueno, fue un poco por donde uno lo lleva a la vida. Tengo un amigo sanjuanino que es el que vivió todo este proyecto. El que me trajo, el que me trajo a San Juan, yo no conocía. Me encantó San Juan, ni bien la pisé. Me parece, todos hablamos mucho, en el país se habla mucho de Mendoza. Hoy vení en el avión leyendo que Mendoza es una de las 10 ciudades más bonitas para visitar de Sudamérica, lo cual es buenísimo como país. Nos sirve muchísimo. Pero San Juan es más linda para mí. Y la verdad que nos sorprendió, me sorprendió mucho la ciudad, la infraestructura de la ciudad. Nos juntamos con un montón de gente, vimos la posibilidad, vimos una oportunidad y bueno, acá estamos. ¿Cómo me vendés hoy? Porque esto arrancó hoy y ya tenemos que vender. Vendeme un terreno. Mirá, vas a vivir en el lugar más exclusivo de la provincia, no de la ciudad, de toda la provincia de San Juan, en uno de los más exclusivos de todo Puyo, donde vas a tener un lote de un tamaño inmenso, con un jardín propio inmenso, con una infraestructura de una calidad que te puedo asegurar, de primer nivel, las calles no se van a romper, los servicios van a funcionar, y la verdad, decir que yo ya estoy instalado en Buenos Aires y me es difícil escaparme de allá por todas las obligaciones que tengo, pero si yo me pudiera venir a vivir acá, yo me vendría a vivir acá, porque levantar toda la mañana con el paisaje, la cordillera, los viñedos, la laguna, en fin, todas las posibilidades que va a tener esto, yo me vendría a vivir acá y hoy por lo barato que sale, con el respeto que hay que tener al dinero, por supuesto, pero en comparación con otras posibilidades que hay mismo en la ciudad de San Juan, creo que es una idea súper interesante para cualquier inversor. Bueno, ahí lo escuchamos a Pablo Libson, pero también les habíamos comentado que estuvimos con Juan Pablo Arabel Truco, que es el que nuclea a todos los inmobiliarios de acá de San Juan, vamos a escucharlo. El proyecto es un club de campo con lotes de 1200 a 1500 metros cuadrados, con varios amenities, lagunas, clubhouse, lo que lleva el clubhouse son gimnasios, spa, club kids y un montón de amenities que, bueno, se van a ir haciendo de a poco con el correr de las obras. Hoy, como te digo, estamos inaugurando las oficinas comerciales, está presentando Pablo Libson, que es el titular del grupo, a 14 inmobiliarios que hemos invitado para hacer una sinergia comercial y así poder potenciar la venta del proyecto, donde todos podemos participar. ¿Cómo hace la gente para acercarse, para saber de ustedes? ¿Dónde los ubican redes? En redes estamos en Instagram, luba.clubdecampo, está la página oficial de Luba, www.lubaclubdecampo.com.ar y hoy día vamos a tener una sinergia con las inmobiliarias invitadas, donde ellos también van a poder hacer la pauta publicitaria, está bien, para que se conozcan cada vez más el proyecto, por supuesto. También la gente que viene para el lado del este de la provincia, Santa Lucía, puede pasar y ver las dimensiones de las obras que se están haciendo, que bueno, de a poquitito la gente va entendiendo que esto es un club de campo y que va a funcionar muy bien. de la gente ếp, de a poquitito a la gente, que va a funcionar pero no puede pasar de las mismas versión digital en www.nuevodiariosanjuan.com.ar y con temas interesantes. Las cuentas que hace Ficalía de Estado, si se actualiza lo pagado por las expropiaciones millonarias, son más de 7.000 millones de pesos. Además, ¿cómo imagina el PJ ser oposición desde el 10 de diciembre? Y el Radiotelescopio Chino-Argentino estará disponible para visitas turísticas. El nuevo diario ya está en su versión digital en www.nuevodiariosanjuan.com.ar. En San Juan la minería es trabajo local de calidad que fortalece el talento y suma cada vez más jóvenes y mujeres. Más fines y emprendedores que crean una cadena de valor en la economía y más oportunidades. Una comunidad que progresa con obras y sueños para una mejor calidad de vida de sus vecinos. Un legado sostenible con el cuidado de las personas y el entorno como valor central. Sigamos construyendo juntos un futuro más brillante. Veladero. Una empresa de Barrick y Yandon Gold. El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego. Intendente. Sanatorio Argentino. Inaugura su tercera sede. San Luis Norte. Actualmente contamos con el servicio de traumatología para recibir a niños y adultos. Un equipo de profesionales calificados que realiza cirugías y atiende consultas de distintas especialidades como cadera, artroscopía, columna vertebral, rodilla y medicina del deporte. Ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente. A veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos, bajosos, quemados, decolorados. ¿Qué nos dice la experiencia? Pelo seco, cuero cabelludo seco. Y como el cuero cabelludo es piel, necesita vitamina A. Por eso insistimos tanto con Vagovit Capilar. El único formulado con la pura vitamina A de Vagovit. Ingredientes naturales que embellecen tu pelo. Vagovit Capilar. Tu pelo ya tomó su vitamina A. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros. Lesiones benignas. Tumores cutáneos. Radiofrecuencia. Cirugías unguealis. Toxina butolínica. Rellino faciales. Doctor Gonzalo Campos. Dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Onde. 50 años. Junto a vos, a lo largo de tu vida. Entregamos 720 nuevas licencias generando más de 1.400 puestos de trabajo. Inauguramos 23 paraderos. Los primeros en el mundo en certificar normas ISO 14001. Construimos el primer barrio de taxistas en América. En conjunto con gobierno, entregamos cero kilómetros y armamos talleres para vehículos eléctricos en Gráfica, Ministerio de la Producción y Secretaría de Tránsito y Transporte. Malvinizamos las movilidades junto al gobierno de San Juan. El Sindicato de Conductores de Taxi San Juan avanza hacia un futuro mejor. Secretario General Walter Ferreri. Hospital Privado. Nariz, Garganta y Oídos. Una institución avalada en el medio por la experiencia. Cirugías, microcirugías, implantes. Atención médica permanente. Hospital Privado. Nariz, Garganta y Oídos. Sarmiento 328 Sur. San Juan. Teléfono 422-2475 o 422-3664. Hospital Privado. Nariz, Garganta y Oídos. Atención médica permanente. Hospital Privado. Nariz, Garganta y Oídos. 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 Gusta mirar a los ojos. Sabemos escuchar y comprender. Trabajamos al lado de quienes confían en nosotros. Brindamos seguridad. Lo hacemos desde hace medio siglo y cada vez estamos más convencidos. Tu tranquilidad es nuestro mayor lucro. Broker Andino. Asesores de seguros. Y con el auspicio de Broker Andino está con nosotros Andy Gómez Puenteado. ¿Cómo estás Andy? Gusto tenerte acá en el programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola Andy. Un placer. Un placer guise estar con vos, Mariano. Muchas gracias. Bueno, falta la música. Sí, la verdad es que Renzo no le pone onda. Ahí está, ahí está. No entiende que tiene que venir la música. Y fuerte, y fuerte la música. Porque además fui, le di un beso a los chicos, le saludé esa. Ahí te, que vos lo pedís, vos lo tenés. Mira, escuchá. Y conste que acá no le convido ese té feo que te convida cuando vas al programa de ella. Perdón, ¿pero qué me convidás acá? Nada, prefiero nada antes de ese té. Angie, ni le pregunté por los alfajores. No, no le preguntes. Que prometió que les iba a traer alfajores hoy. No le preguntes. Bien. En cambio, el señor Juárez te manda bombones de regalo. ¿Te das cuenta? Es un dandy. Es un dandy. A la señora, sí, por supuesto. Para el día del amigo. Muy bien. Para ella y todo su equipo. Exacto. Bien. ¿Y acá por qué no trajiste nada? ¿Y por qué no trajiste vos? Y así estamos. Bueno. Bueno. Peleame. Estamos en este espacio que es tratar de mostrar estas empresas que trabajan sobre el triple impacto. Exacto. Que son agentes de triple impacto, que el oficiente es bloque andino. Y la verdad que cuando les preguntamos qué es un agente de triple impacto, tiene que ver con una estrategia empresarial, que si bien, por supuesto, cualquier empresa busca un rédito financiero, rentabilidad, también ellos cuiden o están evaluando cuál es su aporte a la comunidad y cuál es el cuidado del medio ambiente. En este caso, digamos, entrevistamos a dos jóvenes que son los propietarios de la empresa Dams, que son Santiago Ascona y Alejandro Madcur. Esta es una empresa de servicios industriales, digamos, y tiene que ver con ellos proveen servicios a las empresas mineras y a las empresas de construcción. Y tiene que ver con nuevas tecnologías. Entonces, cuando hablamos con... Bueno, la verdad que la historia de ellos es, bueno, cuándo comienza, porque en realidad una empresa comienza como una idea, un proyecto y después se lleva a cabo. Ellos dicen que esto inició hace ocho años, que eran compañeros de RAC, que se conocen desde hace mucho tiempo. Y la verdad que un día, hablando, nació esta necesidad de estar viendo qué es lo que falta en la provincia. Así que se lanzaron con esta empresa. Cuando le pregunto, digamos, a Santiago, ¿qué es lo que los motivó al crecimiento? Porque, bueno, vos empezaste con la empresa, ¿qué te motivó a crecer de esta manera? Le contesta lo siguiente, mirá. Los últimos tres años nosotros empezamos a implementar una serie de mejoras de lo comercial. Nos volvimos bastante más sistemáticos. Empezamos a enfocarnos en KPIs que medían nuestros resultados, los días de demora. Y, bueno, venimos haciendo una mejora continua en los últimos años que nos ha podido permitir elevar la calidad del servicio. Pero hemos tenido una época muy sufrida y, bueno, ser yo, Ale y una persona más, dos personas más. Uno le pregunta qué son los KPIs. Bueno, ya están dando indicadores y empiezan a contar cómo fue el desarrollo, digamos, justamente esto. Decir, bueno, el crecimiento en lo comercial, en qué es lo que se necesitaba. Y también empezar a ver qué es lo que estaba pasando alrededor. Entonces, ¿qué son los KPIs? Contesto a esto, Santiago. KPIs son los indicadores que nos permiten identificar si nosotros estamos o no llegando a nuestro objetivo. Y medimos el desvío sobre esos KPIs. Entonces, un montón de aspectos claves, como días de demora en la entrega de la información, hacen que nosotros vayamos mejorando ese resultado. Como agente de tipo de impacto, tenemos que hablar y saber cuál es el aporte que están haciendo a la comunidad. Y la verdad que, algo que destaco en ellos, tiene que ver el factor humano. Porque ellos trabajan mucho sobre capacitación. Entonces, frente a esta pregunta de cuál es el trabajo que hacen para el apoyo a la comunidad, esto me contesta Santiago. Nos dimos cuenta que nosotros ya teníamos un impacto social y ambiental, además de nuestro impacto económico. Entonces, empezamos un proceso de hacer visible, digamos, ese impacto, de materializarlo a través de convenios, de documentarlo. Entonces, ese viaje que empezó hace alrededor de un año, estuvo siempre orientado con hacer visible nuestro triple impacto. Y, bueno, obviamente se van a ir sumando un montón de empresas más, cada vez más, supongo yo. Y, bueno, hoy en día está muy relacionado con una minería más sustentable o con una menor huella de carbono. Entonces, bueno, nosotros estamos utilizando tecnologías que permiten reducir ese impacto de huella de carbono. Y estamos siendo socialmente sustentables y responsables al capacitar gente de la comunidad y emplearla en los proyectos mineros, en la comunidad cercana a los proyectos mineros. Tiene que ver con, ellos están llevando a cabo un proceso de capacitación de seis meses. Apuntan, básicamente, a gente que está terminando los terciarios. Han empezado en Calingasta, pero lo van a replicar en otros departamentos. Con Alejandro hablamos, si bien ya sabemos cuál es el aporte que hacen a la comunidad, que tiene que ver con la capacitación, ¿cuál es el aporte que hace la empresa para el cuidado del medio ambiente? Esto nos contesta Alejandro. Estamos en una industria que tiene, que está en comunidades o que está cerca de las comunidades. Entonces, para nosotros eso es una suerte porque estamos al lado de las comunidades y la gente que necesita el mayor soporte dentro de lo que somos, ¿no? Entonces, nosotros por ahí enseñamos, podemos enseñarle a volar un dron a una persona de la comunidad que lo hacemos en un mes y podemos estar haciendo un trabajo que también se realizaba antes con helicóptero, ¿viste? Y en cuanto, a ver, la última pregunta que le hacemos es, ¿cuál es, por qué ellos eligieron ser un agente de triple impacto? Porque si bien ellos hoy están trabajando para ser una empresa B, están certificando. Recordemos que en la provincia tenemos solamente dos empresas B. Ellos lo que, digamos, preguntan, entonces esto es, ¿por qué son un agente de triple impacto? Esto es lo que nos responden los dos. Ser agente de triple impacto fue entender que nuestro impacto no era solo económico, sino social y ambiental, ya que trabajamos en el medio de la corillera reducir al mínimo la huella de carbono y dado que trabajamos en comunidades que están muy cercanas a los proyectos mineros, también dejar mano de obra capacitada. Pensando un poco en ese futuro, nosotros creemos que en la industria minera, que es donde estamos nosotros, que por ahí está muy en contacto, tiene que tener ese aval social, ambiental, entonces nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad como proveedores locales y como empresa local de demostrar que nosotros podemos también llevar adelante ese estandarte, no solamente pedírselo a las empresas. Yo creo que el futuro viene por ahí también, empresas que sean más inclusivas, más igualitarias, tanto como en la parte económica, como en el desarrollo social y ambiental. Este segmento lo que tiene, digamos, es mostrar, visibilizar a los agentes de triple impacto. Quizás no sabes que sos un agente de triple impacto. Fijate, metete en la página de Broker Andino, podés chequearlo y así podemos contar tu historia. Muy linda la historia. Muy interesante. Bueno, vamos con una última ronda de noticias. Bueno, cómo no, el dólar blue está llegando a los 530 pesos. Esta es incertidumbre por falta de acuerdo con el FMI, pero paradójicamente el riesgo país baja y baja casi un 1%, está en 2.008 puntos básicos. Se vienen las elecciones presidenciales en España. Alberto Núñez Feijó, el principal candidato, líder del Partido Popular, podría llegar a ser el ganador. De todos modos, no participó en el debate en Radio Televisión Española y algunos temen que esta decisión pueda ser un cisne negro en esa campaña. Sandra. Bueno, si les contamos estos días que Capanga llegaba a la provincia, ya está, llegó al mediodía, estuvo en una conferencia de prensa, 11 y media de la noche sube al escenario, las puertas al lugar, en Hugo Espectáculos, a partir de las 10 de la noche. Ahí podés comprar la entrada y sino también a través de entrada web. Contame a Alejandro Segovia también. Bueno, Ale Segovia va a estar esta noche en el Teatro Sarmiento, 21 a 30 horas. También podés comprar todas las entradas a la boletería del teatro, que ya a las 5 de la tarde está abierta nuevamente. Ale Segovia con este imperdible unipersonal que enloquece a todos los sanjuaninos. Señores, ¿vamos terminando? Terminamos. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el fin de semana. ¡Gracias!